Monarca Estigio despierta de las profundidades del submundo para comandar un monstruoso ejército y destruir a la humanidad una vez más. Ignis resiste contra los asaltos de fuerzas enemigas. Ignis es un defensor solitario que se enfrenta al enemigo de frente. Protegido por su armadura resistente al fuego, crea una fortaleza impenetrable de rojo ardiente. Con rompeguerra en su mano, acumula su poder ardiente para dar un golpe abrazador. Su alma se expande como un poderoso león cuyo rugido implacable repercute con intensidad. Anuncia una batalla predestinada. En tanto el conflicto se aproxima a Monarca, Estigio dirige el asalto final. Mientras que Ignis llega con valor al combate. En ese momento fugaz, las llamas de la guerra consumen los cielos. Mientras las fuerzas del bien y del mal se enfrentan. Triunfará Ignis en la batalla final.